Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más ya que tenemos datos económicos, ventas minoristas que están saliendo mixtas lo vamos a revisar un poquito más adelante, como puedes ver en pantalla los mercados se mantienen también mixtos pero SP500 haciendo nuevos máximos o por lo menos tocando el doble techo quien está subiendo también más es el Dow Jones marcando nuevos máximos en este momento revisamos el barómetro a esta hora después de las cifras de las ventas minoristas se mantienen ahí sin cambio, 66% un recorte en los tipos de intereses por parte de la Reserva Federal de un 66% como lo estamos viendo en pantalla, 34% se queda un recorte de 0.25 como lo vengo repitiendo yo creo que vamos a ir 0.25% en el recorte en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal los datos macroeconómicos de hoy son los siguientes, tenemos ventas minoristas subyacentes que salen un poquito por debajo de las estimaciones, se estaba esperando 0.2% y sale 0.1% las regulares, se estaban esperando negativo 0.2% y sale positivo 0.1% también tenemos productividad industrial 0.04% no teníamos proyecciones pero estamos saliendo de lo negativo también tenemos provisiones de ventas industriales minoristas, también está saliendo por lo menos a estimaciones indicador de actividad industrial también incrementándose 0.8% de 0.2% que venimos de un negativo interesante este dato y esto es lo que está ayudando a los mercados a que estén así verdecito antes de las palabras de Jerome Powell, la decisión por parte de la Reserva Federal y también las proyecciones económicas, ok? como puedes ver en pantalla Dow Jones con una ganancia de 0.10%, 0.31% para el SP500 0.65% para las tecnológicas del Nasdaq, Smokeup 0.68% y el B tocando 17.32% vamos a ver si se logra sostener así este impulso durante la jornada hoy revisamos el SP500 en la gráfica como se está viendo SP500 ahí muchachos en resistencia 5.649 pero nos hizo un alto más alto que este ok? tocó la sonita de los 5.658 pero tenemos que superar esta otra un poco más arriba 5.669 ok? vamos a ver si lo podemos lograr entre hoy y mañana pero esto se encuentra en resistencia dejándonos un pequeño gap alcista también el SP500 sigue siendo muy alcista muchachos pero vamos a ver cómo se comporta hoy día ahí en esa resistencia agarra más fuerza para ir a buscar la otra o venimos a caer nuevamente a rellenar ese gap en los 5.634 al cierre del mercado estamos comenzando jornada también estamos comenzando primera reunión por parte de la Reserva Federal vamos a ver la decisión que toma el día de mañana igual para el Nasdaq se está manteniendo 19.503 el rebote que hizo ayer en las 50 puede ser una zona interesante para sacar ganancia eso es 19.930 aproximadamente cualquier corrección en los mercados ya tenemos la zona marcada donde vamos a ir a operar por ejemplo el Nasdaq la parte baja que ya nos dejó marcada 18.427 pegadito a la 200 el SP500 la zona que vamos a estar vigilando pegadito 20 o 50 a continuación de movimiento a mí me gustaría hacerlo nuevamente doble piso 5.400 408 lo que vamos a estar vigilando en el SP500 Dow Jones haciéndote un alto más alto el día de hoy empieza a descansar el precio después de la subida que hemos tenido 41.658 ok puede empezar a descansar un poquito más el mercado va a depender del sentimiento del mismo como está preparándose seteándose para la decisión el día de mañana por parte de la Reserva Federal recordemos que mañana termina con el anuncio a las 2 de la tarde que decisión 0.25 o 0.50 es lo que el mercado está pensando ya el mercado ha descontado un recorte en los tipos de intereses con esta recuperación que ha tenido de 0.25 eso lo vamos a conocer mañana cuál va a ser el movimiento se puede quedar sin hacer nada lateral moverse un poco hacia arriba cuando Powell esté hablando pero ojo también ok es que aquí estamos también olvidando las proyecciones y las proyecciones son importantes dependiendo de lo que haga la Reserva Federal mañana y lo que diga Powell las proyecciones por sí solas también pueden mover los mercados ya sea hacia arriba o hacia abajo porque el mercado ya puede estar descontando ese recorte de 0.25 que es lo que el mercado estaba asumiendo anteriormente pero como revisas el barómetro nos damos cuenta que el de 0.50 está agarrando fuerza vamos a ver qué nos dice mañana la Reserva Federal vamos a ver si el mercado tiene razón si se va a 0.50 o hace una jugada solo de 0.25 para ver cómo reacciona el mercado cómo reacciona la economía cómo reacciona la salud del consumidor también allá afuera porque con esto se estimula el gasto muchos dicen hay que irse a 0.50 porque tuvo que haber hecho un recorte en el mes de julio pero la Reserva Federal no hace lo que todos quieren allá afuera sino que ellos hacen lo que ellos van a pensar que es mejor para la economía si ellos están viendo que el mercado se está cargando el mercado laboral tenemos grietas cosas que nosotros quizás no nos estemos dando cuenta es ahí que puede ir con 0.50 o sea con un recorte más agresivo vamos a ver cómo se lo tome el mercado porque es lo que estamos esperando a ver cómo va a reaccionar el mercado y esto que nos sirva para futuro todo lo que hemos conocido con los recortes en los tipos de intereses sostener los tipos de intereses y ahora viene el recorte esto nos sirve como enseñanza a futuro porque esto va apuntado apuntado en la bitácora o en los apuntes importantes que tú tienes cómo reacciona el mercado a un recorte de tipo de intereses 0.25 0.50 dependiendo cómo lo haga y además teniendo en consideración los números de inflación dónde están el número de desempleo dónde está el mercado laboral cómo lo tenemos la tasa de empleo todos esos puntos se ponen en la mesa y dices lo comparamos en el futuro no sabemos si vamos a tener otro evento similar esto nos sirve de enseñanza esto nos sirve de aprendizaje y espero que estemos prestando atención no solo ver si el mercado sube o el mercado baja no, no, no eso es interesante pero donde vamos a prestar atención es la enseñanza que nos está dejando la Reserva Federal con los movimientos que está haciendo a futuro quizás no venga en un año ni en cinco años pero quizás tengamos otro evento en esto que en 6, 7, 10 años entonces vas a estar buscando tú en la historia las cosas que tú tienes apuntadas cómo reaccionó el mercado con el primer recorte ok segundo recorte todos los recortes que va a hacer la Reserva Federal y estar viendo el entorno macroeconómico que tenemos también ahí afuera y otra cosa que ya tienes apuntadas todas las subidas que hizo todas las subidas tú las tienes ya apuntadas también y cómo reaccionó el mercado también porque esto nos va a servir a futuro ok que no se nos olvide y cómo reaccionó el mercado en tal no porque ya lo tienes apuntado lo estás viviendo porque a veces tenemos mente corta de aquí a un mes dos meses tres meses un año se nos olvidan los movimientos del mercado se nos olvida la reacción del mercado que hizo a un evento que está haciendo la Reserva Federal que es importante de enseñanza porque esto nos va a demostrar muchachos cómo reacciona el mercado y no vas a tener que estar dependiendo de alguien que te diga cómo reacciona el mercado en un recorte en los tipos de intereses o una subida en los tipos de intereses o sostener los tipos de intereses por mucho más tiempo aquí vamos a hacer como cuando íbamos a la escuela prestar atención ok prestar muchísima atención a los movimientos del mercado movimientos de la Reserva Federal cómo reacciona para que después nadie te venga a dar casaca en el futuro a cómo reacciona un movimiento en la política monetaria y cómo se refleja en los mercados porque tú lo estás aprendiendo tú lo vas a conocer tú lo vas a vivir mañana y los próximos recortes que va a ser la Reserva Federal vamos a ver si el tan esperado terrizaje suave es posible sin cargarse la economía sin cargarse el mercado laboral si lo logra la Reserva Federal brother como lo mencionamos el día ayer van a hacer un trabajo muy bueno si esto sucede si entramos en una reacción ya estás preparado también cualquier problema macroeconómico final de 2024 principio de 2025 ya estamos preparados también con suficiente cash porque cómo vamos a proteger nuestras inversiones es con suficiente cash allá afuera que no se nos olvide continuamos muchachos vamos a revisar también algunas noticias luego pasamos a revisar los gráficos cómo lo están haciendo nuestras acciones porque ciertas acciones están tocando nuevos máximos así que a sacar ganancias a sacar profit de ahí la Reserva Federal reducirá las tasas de intereses en cuarto punto y se espera un aterrizaje suave según una encuesta de la Reserva Federal en CNBC las ventas minoristas aumentan inesperadamente en agosto el aumento de las ventas minoristas básicas o sea subyacentes están por debajo las estimaciones que ya lo viste te la vuelvo a poner nuevamente de que estamos hablando acá en esta noticia estamos hablando ventas subyacentes le conoce como ventas básicas están retrocediendo de 0.2 que se estaba buscando de 0.4 el mes anterior a 0.1 las regulares se están incrementando que se esperaba un negativo a positivo 0.1 tenemos aquí también inventarios de negocios 0.4 también saliendo por encima de las estimaciones inventarios de los minoristas también se mantienen como se estaba esperando 0.5% que lo estamos viendo acá continuamos con las noticias Apple Watch Serie 10 ofrece principalmente actualizaciones menores pero la carga más rápida es una gran ventaja el expresidente de la Reserva Federal de Dallas Kaplan aboga por un recorte de las tasas de intereses de medio punto aquí la Reserva Federal muchachos vamos a ver la decisión mañana 2 de la tarde los modelos iPhone 10 y 6 de Apple sufren descuentos en China porque el retraso de la inteligencia artificial reduce la demanda según un informe ayer se hizo la actualización en iOS y no incluyó Intelligent que es la inteligencia artificial de Apple por eso los teléfonos los pedidos también están cayendo a esta noticia porque se retrasó vamos a ver si Apple presenta una solución en las próximas semanas próximos meses estar pendiente de la venta del iPhone 16 vamos a ver que nos dice porque es lo que nos importa a nosotros como lo mencionamos cuando Apple lanzó el teléfono es interesante los nuevos productos que lanza pero lo que quiere ver el inversor son los números de las ventas en estos productos nuevos que está lanzando las acciones suben mientras las ventas minoristas muestran que Estados Unidos se mantiene firme y la Reserva Federal también está pendiente a esto ok tenemos los tipos de intereses elevados ahí arribita 525 550 se sigue gastando ahora ponele que se va a estimular la economía también puede traer problemas en inflación aunque dicen los analistas ya la inflación ya no es problema para la Reserva Federal porque el problema para la Reserva Federal es el mercado laboral que tiene grietas en este momento vamos a ver cómo se mueve la Reserva Federal con la política monetaria mañana y en los próximos meses y con esta noticia continuamos con los gráficos revisamos nuevamente el SP500 este muchacho estamos viendo que está ya a punto de penetrar déjame quitar esto de acá que nos estorba para ver está a punto ok lo tenemos en un doble techo lo tenemos en un doble techo en este momento ahí queriendo hacer un alto más alto vamos a ver si lo logra ok estamos en resistencia en este momento vamos a ver si podemos superar esa resistencia y marcar un alto más alto el Nasda igual continúa ahí con esa velita de indecisión y el Dow Jones 41.805 nuevo alto también en este momento el mercado se está moviendo muy bien el mercado se está moviendo interesante antes de la decisión por parte de la Reserva Federal tenemos el dólar que se mantiene a los 100 tenemos los bonos el de 3 años 3 a 64 el de 2 años a los 3.60 también esperando la decisión por parte de la Reserva Federal el día de mañana nos movemos hacia las acciones vamos a revisar a Dada que es una que se está moviendo interesante hoy a primera hora porque sale un artículo que esta compró la participación completa que Walmart estaba vendiendo JD ok la tienes ahí si alguien tenía esto anteriormente en la zona de los 1.4 hay que sacar ganancia hay que sacar profit vamos a ver a JD como se está moviendo a esta hora positivo también 27 a las 110 ya sabes que hacer sacar ganancia de Walmart que Walmart no nos quiere dar oportunidad Walmart la tenemos ahí muy alcista muy alcista vamos a ver si venimos a tocar o a retestear la zona de los 84 dólares Nucor también 143 Nucor la estábamos buscando partir a la zona de los 127 ni modo ok incluso más abajo esto sigue siendo bajista ok Palantir también Palantir vamos a ver teniendo una jornada interesante pero ya empezamos a ver algo de retroceso la zona de los 36.90 para operar ahí no por lo menos las 50 diarias o vamos a ir a buscar esa 20 semanal Teladoc también subiendo el día de hoy recordamos que esto ha estado como monedita del aire también si alguien tenía esto los 6 dólares a los 9 brothers saca ganancias saca profit o si tú habías entrado anteriormente a esos 9 ya ahí por lo menos breaking even saliendo si es dolor de cabeza para ti sigue siendo bajista a pesar del impulso que está teniendo ok Dell recuerda que se operó los 90 por de abajo los 90 la tenemos a partir de los 116 seguimos esperando esos 88 o los 90 nuevamente Disney 93 ya estamos dentro miren el movimiento que lleva Disney interesante tenemos Reddick un poco más arriba a partir de los 9 con 94 con 68 ok sería esa zonita ahí para sacar ganancias para sacar profit también espero que ya tengas Disney Disney me gusta a largo plazo Dollar Tree también recuperándose un poco ya estamos adentro Electronic Art por ahora nada Enfast Energy ya operaste la zona de los 100 si te gustaba a los 116 ya sabes que hacer a mí me gusta por debajo de los 100 Ixi también la zona sigue estando para Ixi en los 50 ok esa es la zona Ford también ya se ha estado operando la zonita que va entre los 938 y la zona de los 1017 lo siento a largo plazo sacamos ganancias sacamos algo de profit ok en esto tenemos a Fastly que es monedita al aire también ahí dando su fruto ya zona de los 5 con 56 se operaste después de los earnings y ahora los 7 contra 22 ya pasar por caja sacar algo de ganancia algo de profit ok también vamos a revisar a GLMD que también se ha estado moviendo positivo esto es farmacia biotonología sobre un medicamento muchacho 817 si alguien tenía ya esto los 2 dólares es hora de pasar por caja aquí también ok así se mueve la biotonología hay que aprovechar esos impulsos y los retrocesos recuerda si te gusta esto esto es moneda al aire siempre abajito acá para operar los 808 yo diría que no yo diría que el movimiento ya se nos fue esto que puede seguir subiendo si puede seguir subiendo pero aquí es más arriesgado mira esta gráfica cuánto tiempo se ha tardado ahí en ese rango enorme así es que cuidadito aquí no se entra aquí lo que se hace es pasar por caja tomar ganancia es lo que se debería estar haciendo en esta empresa aquí revisamos a Boeing nuevamente Boeing la tenemos en la zona de los 158 zona de los 154 aún está en zona interesante pensando a largo plazo esto es pensando a largo plazo ok también revisamos a esta hora vámonos a las grandes comenzamos con Google como siempre que la tenemos por acá en los 160 ya 160 ya estamos dentro si a ti te pica la mano y dice mira yo los 160 yo veo oportunidad en Google vamos está interesante a mí me gusta si yo no tengo nada de Google 260 primer movimiento para mí no lo veo nada mal no significa que a ti te tiene que gustar porque nada lo que se da acá representa unidad de inversión para ti ni mucho menos tenemos a Amazon continuamos ok en Apple aquí buscamos mejores oportunidades y espero que nos dé esa chance por lo menos a la 200 la zona de los 195 también tenemos Meta nada buscando un alto más alto por ahora no estamos haciendo nada Tesla igual buscamos el cruce a partir de los 203 tenemos a Adobe Adobe a la 110 no sé si quiero operar ahí 110 o buscamos por debajo los 500 a mí me gusta por debajo los 500 ok a ver si nos da esa oportunidad tenemos también a Microsoft simplemente acompañamos Nvidia estamos buscando esa 200 AMD 159 para AMD va en la zona de los 132 en la zona de los 130 TSM la 200 estamos buscando ASML la zona de los 748 en la zona que vamos a estar vigilando para Intel ya sabes que ya estamos adentro de hace muy buen rato parte alta de ese rango parte baja compraste a partir de los 18 si los 21 para ti es suficiente ganancia pues sacamos algo si no simplemente la llevamos a largo plazo o mediano plazo porque nos puede sorprender tarde o temprano Intel con alguna noticia más positiva Qualcomm por ahora nada Bracom por ahora nada en la 200 Análogo Device nada en la 200 también o al menos que estemos operando rompimiento y apoyos ok así que vamos con cuidado siempre Macro Tecnología a mi me gusta por lo menos para el primer movimiento Texas Citroën nada Amba nada por ahora On 66 vigilamos también nos vamos a Netflix 701 cerca del doble techo CRM en la zona comenzando a partir de los 241 240 puede ser un movimiento Afir simplemente saca ganancia en ese doble techo si tú quieres si no simplemente seguí acompañando el movimiento pero después no nos vayamos a sentir mal cuando esto te venga a tocar nuevamente a la zona de los 22 porque como no quieres sacar ganancia acá pues aquí estamos reduciendo posiciones no estamos saliendo completamente si te gusta la acción estamos reduciendo posiciones también revisamos Zababa en la zona de los 85 se mantiene ahí cerca de ese doble techo también NIO aquí es para sacar ganancia al menos que a ti te guste rompimiento apoyo en la 200 pero lo problema es que el apoyo y la subida que está teniendo es sin volumen así que es peligroso ahí me gustaría me gustaría perdón ver un volumen más fuerte para que se fuera un apoyo interesante puede ser si te quieres arriesgar ahí espero que tú la traigas desde acá que la traigas de la zona de los 372 y no buscando allá arribita recordemos que China no lo está pasando para nada bien revisamos humana recuerda humana estamos esperando doble piso la zona de los 298 te gusta los 298 ahí a los 313 yo no estoy viendo nada mal muchachos a largo plazo pero si queremos ser un poquito más exigentes más conservadores vámonos al doble piso o por debajo al doble piso a partir de los 293 que aún seguimos vigilando Honeywell 205 nada en Honeywell por ahora nada en Honeywell ok revisamos las demás muchachos a United Hill que es la mejor para mí nada esto sería la 200 estamos muy sobre extendidos 517 o por debajo de esos 500 dólares Verizon nada en Verizon simplemente acompañar Web Fargo zona de doble piso posible zona a partir de los 50 41 estamos vigilando nosotros también ahí Visa haciéndote un alto más alto Mastercard también lo está haciendo muy bien hay que sacar ganancias ahí simplemente acompañás no vas a hacer lo que yo te estoy diciendo ok tú sabes lo que estás haciendo tú vamos a revisar AXP estamos hablando de American Express también altos más altos también revisamos Alex Technology y Alex Technology en la zona de los 257 alguien agarró la zonita de los 221 220 o la zona de los 200 dólares pegadito a los 200 ya 57 dólares de ganancia por cada acción no cae nada mal entonces sacamos ganancia sacamos algo de profe siempre y cuando tú así lo decidas Alex Financial si alguien operó la zona de los 32 al cruce a partir de los 37 sacamos ganancias zonas que seguimos vigilando la zona de los 22 por debajo de esos 22 dólares Booking.com también buscando el doble techo si alguien operó la zona que tenemos vigilar de doble piso de los 3.386 yo sé que está demasiado caro esto ahí si alguien hizo ese movimiento sacando ganancia incluso tocó esta zonita rebotó un soporte interesante ahí para futuro para Booking.com igual si alguien operó esto sacando ganancia el problema es que para operar esto demasiado cara más de 3.000 dólares por acción y esto que no se nos extraña que haga un split pronto porque se había anunciado que Booking quería hacer un split pero hasta el momento no sabemos nada se ha quedado en simple rumor también tenemos al Blackstone haciéndote un alto más alto cara cuidado si alguien operó esto en los 66 83 50 en la zona de las 100 ya saca ganancia estas son monedas al aire monedas al aire si te la dos siento muchísimo que mejor esto es de entrar y salir esta empresa a mí para eso me gusta ok lo mencionamos otro día que no vamos a invertir en esto pensando que esto va a ir a tocar los 500 que ojalá que lo haga nuevamente excelente para ti si estás dentro que te dé muy buena chance para sacar ganancia pero no podemos invertir pensando que esto va a ir a tocar los 300 400 500 dólares ok porque esto lleva una tenencia muy bajita y esto fue después de enfermedad ok y esto va a buscar a tener puntos esto es en 2021 solo fíjate dónde estaba antes de enfermedad acá a partir de los 33 puntos más altos que estamos tocando 48 que es posible que se acerca a esos números también así que con cuidado con cuidado chipotle qué onda con chipotle chipotle le pegamos muy bien muchachos chipotle le entramos muy bien en la zona de los 48 la zona de los 50 nos gusta también la zona de los 44 no sabemos si le va a venir a tocar venimos también la zona de los 36 ni idea ni pepa si esto va a venir a tocar ese fondo pero lo que sí sabemos que ya estamos dentro y que en este momento le tenemos una resistencia pegadita a la 110 interesante ok no hay que cantar victoria aún esto te puede venir a tocar la zona de los 48 si es trading por lo menos 10 dólares de ganancia ya los tienes ahí también tenemos a cosco simplemente acompañamos crwd compañía de seguridad informática si te gustaba operaste acá ok estas zonas te las trajimos nosotros no operamos ahí esto nosotros la dejamos pasar ¿por qué la dejamos pasar? porque en ese momento ok había muchas demandas la que estaba poniendo delta y muchas noticias negativas que podían hacer que la acción estuviese retrocediendo pero no sucedió así mira donde la tienes mira donde la tienes ok interesante si alguien se adelantó dijo aquí hay oportunidad para mí ya está sacando ganancia sacando por ejemplo a mí siempre me ha gustado siempre me ha gustado antes de todo esto antes de lo que el apagón que tuvo crwd scaler palo alto fortinet para mí son muy buenas empresas en seguridad informática ok que no se nos olvide que no se nos olvide muchachos revisamos también advance aeropar que aún está en zona atractiva 40 la zona de los 38 pensando a largo plazo esto sí pensando a largo plazo revisamos también starboard cómo se mueve hasta el momento la tenés ahí a partir de los 95 vamos a ver qué hace el nuevo director ejecutivo de la empresa biogen qué onda con biogen ya nos dio la oportunidad ahí continúa rebotando 193 doble piso 189 también hay que estar vigilando muy de cerca revisamos a con base nuevamente con base ya nos dio 250 por allá 250 continuamos ahí lo mismo que micro estrategia a mí micro estrategia me gusta recuerda que micro serias está comprando más y a eso se debió el impulso que tuvo BTC ok el fin de semana a la noticia de la compra que estaba haciendo micro serias de micro estrategia se sigue cargando se sigue cargando de BTC esto es la 200 ahí sería nuestra zona Mcdonald continúa retrocediendo un poco no para poder entrar la zona sigue estando por debajo de esos 256 tenemos a Meli en los 2091 no estamos haciendo nada en Meli por ahora moderna si existe un movimiento a partir de los 66 la zona de los 64 a la 20 o 50 sacamos ganancias sacamos algo de profit Nike 80 vamos a buscar la zona de los 74 la zona de los 70 con 79 largo plazo también ahí ok revisamos también como estamos viendo dólares general dólares general ya hicimos un movimiento al menos que a ti te guste aún los 86 siempre cuestión de riesgo SoFi mira SoFi cerca de doble techo movimientos que hiciste a partir de los 6 con 88 Brothers y Estraden sacando ganancias o simplemente estamos acompañando tenemos también a Target Target no estamos haciendo nada Team Movo igual no estamos haciendo nada Toll Brother nada constructora la 200 estamos buscando Unit Sower continúa con el impulso vamos a decir la 200 para sacar ganancias Uber no está haciendo nada también tenemos a United Airlines United Airlines en el doble techo sacamos ganancias a partir de los 56 con 23 si tú operaste la zona de los 40 con 20 la zona de los 37 29 estábamos buscando nosotros los 33 ni modo ok déjame revisar las demás aerolíneas American Airlines está así se operó a partir de los 9 10 dólares revisamos también Southway otra que me gusta en la zona de los 28 esta la traemos de los 22 la zona de los 24 si tú operaste sacando ganancias sacando compañía de defensa NOT 518 yo la sigo viendo demasiado cara TLMT igual cara NOT ok y la mejor es esta LMT Axon demasiado extendida ESLT la zona que vamos a vigilar son los 175 tenemos a L3 Harry la zona 272 en la zona que estamos vigilando nosotros para estas empresas ok muchachos la vamos dejando hasta acá déjame revisar dos empresas más que estamos vigilando muy de cerca que va a ser Snow que la sigo considerando que está en zona interesante y Celsius también que aún está en zona interesante pero ambas con gestión de riesgo sin volvernos locos ok pasamos a revisar cómo se están moviendo los principales índices a esta hora la tienes ahí refrescamos y el Dow Jones con una ganancia 0.39 0.54 el SP500 0.88 el Nasdaq 1.35 para el SmokeUp el SmokeUp ha tenido estas últimas jornadas muy buen impulso siempre ha estado cerrando o la mayoría los cierres últimamente por encima de 1.50 incluso por encima del 2% ok la vamos dejando hasta acá que Diosito te bendiga a ti y a tu familia recuerda que hoy tenemos ya la primera reunión por parte de la Reserva Federal y esto termina mañana las reuniones con la decisión por parte de la Reserva Federal Jerome Powell que nos va a decir y también la decisión que tomaron 0.50 0.25 y las proyecciones económicas que también son importantes hasta la próxima cuídense mucho fuerte abrazo